El 98% de los visitantes de este parque del sur de Madrid son españoles, mientras que un 2% son portugueses. El parque permanecerá abierto hasta finales de diciembre y tras la Navidad. Se cerrará hasta mediados de marzo, cuando está prevista la apertura de la nueva temporada, donde como principal atracción tendrá el Parque Acuático Warner Beach. Se inaugurará la segunda quincena del mes de junio, con capacidad para 4.000 personas y con una inversión de 8 millones y medio de euros. El nuevo espacio tendrá unos 30.000 metros cuadrados, con dos grandes piscinas de olas, un río lento, dos parques acuáticos de juego y un solarium con arena de playa único en la península. Warner Beach estará tematizado con los Looney Tunes, los Picapiedra, Scooby-Doo y los personajes de Hanna Barbera. Tendrá los servicios propios de una zona de agua como aseos, vestuarios, duchas, tumbonas o consignas.